Y 38 años después, Cali es fundada por el Conquistador en 1536. Cali, orgullosa, valiente y decidida, dio con su armada patinoja el primer paso para la independencia de la región en 1869. Santiago, con mucha alegría y mucho orgullo, le muestra a Lisa el desarrollo de nuestra ciudad. Sebastián de Belalcázar, imponente, vislumbra a lo lejos un gran futuro, Santiago de Cali. Santiago y Lisa dan un paseo por la ciudad a bordo del mío, símbolo del desarrollo de la moderna Cali, descubriendo los monumentos y una arquitectura variada, fruto de un gran mercado cultural. ¡Muente, muente, 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 muente Cuando el contigo le da a probar el chão puro y se esfuerge en los sabores mágicos del Valle del Valle. ¡Gracias por ver el video!